Radio, pues seguimos aquí en este programa con otro tema que nos va a cantar nuestro amigo El Pecador Bien, vamos a continuar aquí en Soleil Radio Sin Barret, vamos a A tener unas palabras, doctor va a tener unas palabras aquí usted a los compañeros Bueno, pues nuevamente vamos a aprovechar este, vamos a hacer un paréntesis, vamos a aprovechar este pequeño instante Pues para reconocerle a todos los compañeros de acá de Soleil, todos los conductores que a través de sus programas Han estado en contacto con todo el público, con todo su auditorio Y yo creo que es justo reconocerles ese trabajo que han estado haciendo a través de estos días Y gracias a ustedes, pues Soleil tiene la presencia que hasta ahorita se manifiesta en el auditorio de Academia Huatlán Entonces vamos a iniciar con la entrega de unos reconocimientos a cada uno de los conductores Por ser el día de locutor y trabajador de la radio Entonces vamos a pedir aquí a Panchito para que Bien, pues vamos a darle un aplauso allá a nuestro amigo Antonio Agudo, que es el que inicia la programación Adelante Toño Felicidades, felicidades por tu programa y hay que seguirle echando Felicidades y queremos también que él nos diga por qué está en Soleil Radio Sin Barreras Bien, muy buenas noches a todos los presentes, gracias por estar con nosotros De veras, es un gusto, bueno, estar aquí Y pues ahora sí, agradecer al señor Francisco la oportunidad que me dio para estar Pues a través de este medio de comunicación que es la radio El estar aquí, pues es un gusto que he tenido desde muy niño Yo cuando escuchaba la radio Bueno, hay voces que me gustaban, decía algún día me gustaría ser como esas personas Pero sin pensarlo mucho, bueno, aquí estoy, quizá no me considero un locutor Simplemente un conductor de un programa, pero sí, formo parte de la radio Salí a Radio Sin Barreras Y de veras es un honor estar en esta radio Y por eso estoy acá, porque me gusta, me gusta lo que es la música Y más que lo que es la música ranchera norteña Y ahorita lo que estamos escuchando, entonces de veras Por eso estoy, pero le agradezco acá al señor Francisco Acá también al doctor Mondragón Y por eso estoy, para que pues toda la gente tenga un espacio en donde Escuchar lo que es la música, gracias Bien, pues que se escuche ese aplauso y vamos a Vamos a recibir a continuación a Olga Lidia Sánchez Santiago También que es conductora de esta estación Vamos a brindarle un fuerte aplauso ¡Bravo! Bien pues, doctor Bueno, pues le hacemos entrega de su reconocimiento a Olga Lidia Y vamos a pedirle que diga unas palabras a su auditorio Bien pues No, no voy a llorar Estoy a punto de llorar, pero no voy a llorar Bueno, muchas, muchas gracias En serio, que yo siento que No, no quiero llorar Las personas que estamos aquí Estamos muy, muy agradecidas Más que nada al público Que gracias a ellos pues Día a día hemos Hemos logrado estar hasta Donde estamos el día de hoy Pero Pues gracias aquí al doctor Y a don Panchito Que son las personas que nos dieron La oportunidad de llegar hasta El hogar de una persona A través de esto que es Soleil Radio Sin Barreras Y realmente estoy muy, muy orgullosa De pertenecer a este grupo Y ya, no tengo Bien, pues vamos a darle un aplauso También a Olguita Y vamos a recibir A Carlos Flores Aguilar Carlitos, adelante Bien, pues también Carlitos Nos va a decir cuál es su Su motivación aquí en la radio Pues antes que nada Muchas gracias Don Pachito, doctor Para mí es un honor Estar aquí con todos ustedes Con el público que día a día Domingo a domingo Se da cita en mi programa Es un programa para dar Orientación alimentaria Todos los domingos Y ese es mi objetivo Ayudar a las personas A mí me motiva mucho El saber que personas Están participando Por, en pro de Forjar un mejor futuro Para las personas Y pues qué mejor que Que esta radio, ¿no? Que es Tiene señal con sentido humano Y pues lo vemos día a día Y pues no me queda más Que darle las gracias Por siempre abrirme las puertas Y confiar en mí Y pues aquí vamos a estar Dando lata todo el tiempo Hasta que, pues Dejemos de trabajar Bien, pues vamos a Darle un fuerte aplauso También a A Carlitos Y también vamos a recibir Y ya está aquí con nosotros Coca Cruz Que también es conductora De un programa Leyendas de Miauatlán Coca, ahí nada más Te entregamos un Un diploma Un reconocimiento A tu labor Aquí en Soleil Radio Y también queremos Tu punto de vista Este, pues yo también Quiero agradecerles A todos ustedes Que nos dieron la oportunidad De ser este Parte de esta familia Y pues Nuestro programa Pues también este Pues lo pasamos Los jueves y los viernes De seis a siete de la tarde Pues para que ustedes Lo escuchen Y se interesen más Sobre nuestra historia Sobre nuestras leyendas Este, muchísimas gracias A todos ustedes Y estamos muy contentos Por ser parte de esta familia Bien, pues también Vamos a recibir a A Tom Cruz Que también Nos acompaña En esta noche Tom Bueno, pues yo también Estoy agradecido Con el doctor Y aquí con Don Panchito Por habernos dado La oportunidad De estar aquí En este proyecto Pues con esta Radiofusora Que es la mejor Para mí Es la mejor Ella es mi casa Pues Y este Pues dando a conocer Las historias Que siempre Este Pues predominan Aquí en nuestra cultura Miahuateca Y en nuestra cultura Mexicana Y gracias les doy A todos los radioescuchas Porque siempre Jueves y viernes Nos escuchan Y nos mandan mensajes Estoy muy agradecido Con todos ustedes Y pues aquí vamos a estar Hasta que Ahora sí Hasta que el cuerpo aguante Dice el dicho ¿No? Pues aquí vamos a estar Gracias Bien, pues felicidades Tom Le damos un reconocimiento Y un fuerte aplauso También para él Que se ha sabido Ganar el público Aquí en Soleil Radio Sin Barreras Vamos a A recibir también Con un fuerte aplauso A la pececita Maribel Cruz Bien Un fuerte aplauso Para ella también Ella conduce Un programa Que se llama Directo con la banda A ver Maribel Pues antes que nada Pues muy buenas tardes Público Y pues le agradecemos Acá al doctor Mondragón Y a don Panchito Que nos ha dado La oportunidad De conducir Un programa Y pues Vamos a seguir adelante Bien, pues felicidades Felicidades El día de hoy Porque es el día De Del trabajador De la radio Y de los locutores También tenemos A nuestro amigo Iván Ramírez Jarquín A ver Iván Queremos oír tus palabras No, yo Yo sí voy a llorar Pues bien amigos Antes que nada Yo le doy gracias A Dios nuestro señor Que estamos Aquí Perteneciendo A esta grandiosa familia Que es Soleil Radio Sin Barreras Un agradecimiento A Panchito Y al doctor Porque La verdad Sin ellos Pues no estaríamos También aquí ¿Verdad? Dándoles la alegría En En esta Grandiosa estación Soleil Radio Sin Barreras Bien, pues gracias Por estar con nosotros Felicidades Yo después Me hago el mío Más grande Bien, pues vamos A recibir también Con un fuerte aplauso A Irma Ramírez La sirenita De la radio A ver Irma A ver que nos dice Bien, pues vamos a brindarle Un fuerte aplauso Bueno Antes que nada Muy buenas tardes A todos los amigos Que nos están sintonizando A través de la 93.5 Y a los que se encuentran Aquí presentes Antes que nada Quiero darle las gracias Aquí a Don Panchito Por la oportunidad Que me dio De estar aquí En esta estación De radio Aquí también Aquí también Para el Dr. Mondragón Muchísimas gracias Allá también A los amigos Gracias por permitirnos Ahora sí que entrar Hasta sus hogares Gracias a los amigos Por sus mensajes Por aceptarme Y claro que sí Conduzimos de Bueno, conduzco yo De 8 a 10 de la mañana Y gracias Bien, pues Felicidades Y que sigas Con nosotros Bien, también vamos A darle un fuerte aplauso A Adrianita Claro que sí Adrianita Vamos a darle un fuerte aplauso Ella también está con nosotros Tómeme una foto Pues buenas noches Gracias a todos los presentes Gracias a quienes nos escuchan En su casa A través de internet Gracias a Don Panchito Gracias al doctor Por tener esta oportunidad De estar en contacto Con todos ustedes A veces Fuera del aire Me ponía yo Un poco nerviosa O un poco Melancólica Por no estar En los micrófonos No soy muy Muy dada a las cámaras Para los micrófonos Sí Y por eso agradezco Tanto esta oportunidad Por dejarme estar En frente de los micrófonos Que es Es lo mío Y bueno Le regreso a los micrófonos Don Panchito Bien, pues Fuerte el aplauso También para Adrianita Vamos a recibir También a la A la conductora Del programa infantil A Doña Pili Doña Pili Pase usted por favor Vamos a darle un aplauso Para que pase Porque no quiere pasar Adelante Doña Pili Bueno pues No quiere pasar A ver Doña Pili Su punto de vista Muy buenas noches A todos los presentes Y yo conduzco el programa infantil De hecho yo entré aquí Porque yo estaba buscando Un programa de niños Me gustan mucho los niños Es el programa Bueno todos mis programas Me gustan muchísimo Pero este es el que más me encanta Muchísimas gracias Al doctor Y a A Don Panchito Las cámaras casi no me gustan Porque Me veo fea Pero muchísimas gracias Y muy buenas noches A todos Doña Pili Felicidades También vamos a recibir A A Miguel A nuestro amigo Miguel Que también tiene Un programa Que se llama La explosión romántica Nuestro amigo Miguel Bueno vamos a Darle un aplauso Y felicidades Miguel Palabras tristes Bueno pues muchas gracias A todos ustedes Amigos y amigas De aquí de Solay Radio Sin Barreras Pues muy agradecido Con ustedes Que me hayan aceptado Aquí en su grupo familiar Al doctor También que nos dio La oportunidad De estar aquí con ustedes A Don Panchito Que pues es un Gran amigazo para mí Esperemos que pues Esto siga adelante Y que sigamos adelante Y que siga creciendo La radio Porque ese es el objetivo Más que nada Y pues realmente También le doy El agradecimiento Ahí a Pili Que ella fue la que me indujo A esto Y pues realmente También Pues me gusta Me gusta mucho Estar atrás de los micrófonos Ahí comentando Las cosas que pasan Y todo eso Y más que nada La música Que eso es lo que Realmente me mata Pues bueno realmente Pues muchas gracias Don Panchito Y muchas gracias doctor Y muchas gracias A todos ustedes Bien pues vamos a darle un fuerte aplauso Y vamos a invitar también A Magdalena Cruz Que también viene los domingos Con Maribel También tienen un programa Vamos a darle un fuerte aplauso También a ella Bien pues también nos va a dar Su punto de vista Antes Antes que nada Pues muy buenas noches Respetado público Este Me quedaba sin palabras Este Pues Se me fue En las palabras Pues Gracias Darles las gracias Por darme la oportunidad De estar aquí Y este Mi programa es Este Acuario Musical Los domingos Y gracias a mi público Bien pues vamos a darle también Un fuerte aplauso A ellos que están En esta En esta etapa Que tuvimos ya Con frecuencia Ellos ya están Transmitiendo En vivo Todos los días En la frecuencia 93.5 Antes estuvimos En internet Y en internet Pues nada más Había una sola locutora Que también le voy a Pedir Que pase Para que Entregarle su Un reconocimiento A Nélida Mijangos Carreño Bueno Ya lo saludé Pero Yo quiero agradecerle Antes que nada A Francisco Velasco Bueno Compartimos Mucho tiempo juntos Seis años Compartí junto con él Lo que es Lo que es El proyecto De Solo y Radio Sin Barreras Y bueno pues Es un gusto Y la verdad Lo felicito El llegar El día de hoy Hasta donde está Y bueno pues Muchas gracias También al doctor Que Que también Que también Pues ahora sí Que me dio la oportunidad De estar con Con ellos dos En un inicio Y bueno pues Agradecerles a todos Ustedes también Felicitarlos A todos ustedes Que forman parte De Sol y Radio Sin Barreras Muchas felicidades Por este día Sigan así La gente Los ha aceptado Muy bien Y bueno pues Es una experiencia Que jamás se olvidarán Se los digo Por experiencia Así que pues Felicitaciones Y muchas gracias Bien pues vamos a